¡Muy buenas, chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal del Wanker con G y con Q. Tenemos novedades, tenemos novedades, nuevas informaciones sobre el posible futuro lateral derecho de este Atlético de Madrid. ¿Quién será finalmente? Opinión mía, opinión mía, yo creo que va a acabar siendo Pablo Maffeo. Por mucho que desde el club nos digan que no hay interés en el futbolista catalán, yo creo, sinceramente, que el Atlético de Madrid va a acabar fichando como lateral derecho titular a Pablo Maffeo. De aquí a una semana, el Atlético de Madrid es capaz de cambiar lo que es su hoja de ruta. Ahora, una vez más, también te digo, nos han vuelto a mentir en la cara. Si fueses honesto, si fueses honesto desde el mes de enero, seguramente a día de hoy no tendríamos tantos problemas psicológicos leyendo cada noticia que nos traéis, ¿no? Los medios de comunicación en cuanto al mercado de fichajes. No sé, digo yo, ¿eh? Digo yo que pasamos de Pedro Porro, Nahuel Molina, Jonathan Klaus Maffeo, a de repente, ¿no?, pegar un salto de calidad y hablar de Pavard, pero resulta que el Atlético de Madrid lo considera un fichaje inviable. En fin. Por otro lado, Cristiano Ronaldo. Tenemos novedades, tenemos novedades sobre el caso de Cristiano Ronaldo. A ver, sé que en los últimos días ha surgido por Twitter un periodista fake, ¿no?, fake, que de hecho ya se ha cerrado la cuenta, que ha soltado informaciones totalmente, vamos, desvariadas, a más no poder. Y la última que soltó, que fue la de Cristiano Ronaldo, pues ha colado en más de un medio de comunicación extranjero cuando es información fake. A ver, la noticia que comentamos el día de ayer era de una información procedente de un periodista portugués. No tenía nada que ver con lo de la cuenta esta, por Dios, que esa cuenta, pues, una vez más demuestra cómo estamos a día de hoy, ¿no?, que damos difusión a ese tipo de rumores que se nota que son bulos. No es que te lo creas o no, es darle interacciones. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Entiendo que estemos muy mal en este mercado, pero de verdad tenemos que llegar a ese punto. Aún así, los medios de comunicación más importantes han hablado de que es una opción. Ahora, yo lo veo completamente inviable, sobre todo a nivel económico, y lo más seguro es que este tío acabe, pues, en el Chelsea, en el Bayern, ya veremos, ¿no? Ya veremos, pero en el Atlético de Madrid lo veo muy, muy, muy complicado. Bien, vamos a, como siempre, a ver un poquito la actualidad del mercado de fichajes y la actualidad también del mercado de fichajes rojiblanco, empezando por la situación actual de Neyvil Fekir, futbolista del Betis, muy, muy interesante, y que si fichase por el Atlético de Madrid sería maravilloso. Y el día de ayer, a última hora, Marcos Benito sacó esta información para el chiringuito de Jugones, para su canal de Twitch, me dicen que Fekir no se va a quedar. Me pasó esta noticia a mi buen suscriptor Luigi, para hablar de si era una opción o no para el Atlético de Madrid, pero es que lo más gracioso de todo esto es que la propia cuenta del chiringuito de Jugones, horas antes, pues, había cazado a Neyvil Fekir en Sevilla, y le habían preguntado, oye, ¿te quedas en el Betis o no? Y el propio futbolista respondía que sí, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se queda? ¿No se queda? Al final, Fekir, que mucha gente no lo veía fichando por el Betis, finalmente, pues, se ha sentado incluso en el equipo verde y blanco, es un muy buen futbolista, es un enamorado también de Sevilla, y yo creo que la relación Betis-Fekir está siendo muy buena, muy fructuosa, y no tiene pinta de que, al menos sea por la voluntad del futbolista, ¿no? No tiene pinta de que vaya a salir del equipo verde y blanco. Por otro lado, el Betis, que ya está anunciando fichajes, que está escribiendo futbolistas, todavía no le he visto vender ni un solo activo, ni uno solo. El Barça, más de lo mismo, que sí, Christensen, y todavía no ha vendido ni un activo. Sí es cierto que el Atlético de Madrid tampoco lo ha hecho, pero, sin embargo, en clave rojiblanca se habla de que sí podría venderse un activo. De verdad, se viene un veranito bastante jodido, ¿eh? Bastante jodido. Día 6 de julio y todavía no se ha anunciado esa venta. Están diciendo por ahí, también desde Italia, que la Juventus quiere recuperar a Álvaro Morata, que está intentando buscar fórmulas. A ver, la única fórmula para que Morata salga del Atlético de Madrid es pagar, pagar 35 millones, no hay más. El Arsenal, un interesado que al final ha fichado a Gabriel Jesús. La Juventus, si quiere Álvaro Morata, 35 millones, no hay más. Ha renovado hasta 2024. 2024 vuelve a sonar Tagliafico, según Sky Sports. Yo Sky Sports lo tenía hace bastante tiempo como un medio de comunicación referente, pero últimamente estamos leyendo cada cosa desde Sky Sports. O sea, la marca Sky Sports no es muy fiable, que digamos, tiene periodistas muy, muy fiables dentro, pero la marca Sky Sports no me termina de convencer. Y ahora sueltan que, a ver, por un lado, el Barça ha revivido su interés por Nicolás Tagliafico, ya que le saldría tan solo por 5 millones. Y es una opción más que viable ante la primera opción, que es Marcos Alonso, ¿no? Para lo que es la situación económica actual del club. Sin embargo, sin embargo, competiría por este futbolista con el Lyon y el Atlético de Madrid. Cabe recordar que Tagliafico, bueno, sus agentes, hubo un tiempo incluso que llegaron a estar en Madrid para hablar con el Atlético, pero al final no llegaron a ningún tipo de acuerdo. Y 5 millones es una opción bastante interesante, pero una vez más, no creo que el Atlético de Madrid, de hecho, no se ha hablado, ¿no? En clave rojiblanca lo comentan desde Sky Sports. No termino de verlo, ¿eh? No termino de verlo, sinceramente. Pero bueno, aquí lo tenéis, chicos. Tagliafico. ¿Os gusta como opción? ¿No os gusta? Ahora, por otro lado, Milenkovic-Savic. Mundo Deportivo. Comenta que desde Italia, el Tutu Sport, otro medio de comunicación bastante jodido de analizar, comenta que varios clubes están atentos a la situación actual de Milenkovic-Savic. Inter, Napoli, Juventus y Atlético de Madrid. Aunque al Atlético le guste, ya decimos que en principio deberían de darse otros muchos pasos antes como la salida de algún central o algún tipo de inyección económica. ¿Cuáles? ¿Qué inyecciones, tío? ¿Qué inyecciones? Las criptoballenas, el Civitas Metropolitano, el patrocinio con Nike, ¿no? El acuerdo que tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más? No entiendo. ¿Qué más se necesita? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya nos puede patrocinar Elon Musk? Que no, que no, que el Atlético de Madrid seguirá igual. Milenkovic-Savic, que también te digo una cosa, puede jugar según su perfil de transfer market, puede jugar como lateral derecho. Bueno, bueno, interesante cuanto menos, ¿no? Pero repito, no, 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 no. El Atlético de Madrid a día de hoy no contempla este tipo de futbolistas. Me hace gracia porque todos los medios de comunicación sacan la noticia, ¿no? El titular les encanta, pero luego entras al artículo y todos te dicen que económicamente hablando no es viable. Genial, ¿eh? Genial. Pavarts, a ver, un ofrecimiento imposible. Bueno, por lo menos aquí el diario Marca saca un titular realista, un titular que sí dice la verdad. Todo el mundo del fútbol es consciente de que el Atlético de Madrid necesita un lateral derecho y por ello muchos clubes quieren aprovecharse de ello. Uno de ellos, el Bayern Múnich, que ha incorporado al futbolista este del Ajax y quiere dar salida a Pavart, jugador más veterano que tiene una ficha mayor. El propio conjunto bávaro ha ofrecido durante las últimas horas al lateral francés, pero el Atlético, el Atlético es consciente de que es este futbolista un futbolista inalcanzable, inalcanzable para ellos debido a la importante ficha que tiene el jugador galo. Pues ya está, chicos. Lo mismo de siempre. Olvidaros. Seguramente, próximamente, traiga un vídeo para el chiringuito audiovisual hablando un poquito del lema este que siempre se ha usado de hombres antes que nombres, porque habla mucho de este tipo de situaciones, ¿no? Os acordáis en 2016 cuando llegamos a la final de Milán, competimos la liga hasta la penúltima jornada contra el Barça y el Madrid de la MSN, de la BBC. Por esa época, el futbolista que más cobraba de la plantilla era Coque, que cobraba 6 millones. 6 millones. Y en esa plantilla estaban quizás los mejores jugadores que han pasado por el Atlético de Madrid, para que veas un poquito, estaban todos comprometidos con el club al 100%, juegue más, juegue menos, me ponga donde me ponga mi entrenador, saque el planteamiento que saque mi entrenador. Estaban comprometidos al 100% y al final, esa plantilla, a día de hoy, a día de hoy, ha hecho mejor temporada que todas las posteriores que han venido. Todas. Y a lo mejor en posteriores plantillas hay futbolistas con más calidad que los de esa época, pero la realidad es que ninguna de las plantillas posteriores ha podido igualar la temporada que hizo aquel Atlético de Madrid y encima con un Barça y un Madrid peor que los de esa época. Peor. Peor. Bueno, curioso, ¿no? Cuanto menos curioso, por eso puedo llegar a entender el lema este. No se piden futbolistas tuercebotas, que hay gente que critica el lema y no lo entiende. Tampoco digo yo que no vengan estrellas, que no vengan futbolistas de calidad. Pido que vengan futbolistas comprometidos. Antoine Griezmann era un grandísimo jugador en aquella época y al final se acabó convirtiendo en un crack mundial, pero estaba comprometido con el equipo. Jano Black también. Lo que pasa es que luego empiezan a negociar con otros clubes, empiezan a quejarse de que el Atlético juega como juega, de que no gana títulos, empiezan a quejarse también del sueldo, de los salarios y así nos va, tío, así nos va. Entonces, hay que mirar bien qué fichamos, ¿no? Qué fichamos. A día de hoy tenemos muchos futbolistas que están comprometidos, véase Carrasco, véase también este, véase también Reinildo Mandava, futbolistas, por ejemplo, Antoine Griezmann ha colaborado y se ha bajado la ficha, pero hay muchos otros con aires de estrellita, ¿no? Con aires de estrellita que vino aquí mirando por encima del hombro que a día de hoy no colaboran como Tomás Lemar, no se quiere bajar el sueldo, no, venga tío, no quiere salir vendido tampoco. En fin, hay que ir con mucha precaución de cara a este próximo mercado de fichajes y por ende puedo llegar a entender a Andrea Berta. Mi único problema es que me mientan en la cara. Por otro lado, aquí hablan de que si ha sonado Pablo Mafeo o Josip Juranovic es porque los agentes están moviendo a los futbolistas y se están aprovechando de la situación actual del Atlético de Madrid y vuelven a recalcar que son futbolistas que no interesan en la posición, en el rol de ser el próximo lateral derecho titular. Bueno, pues ahí lo tenéis. Por último, por último, Cristiano Ronaldo informa Pedro Morata. De verdad, lo vuelvo a repetir, yo creo que los compañeros de Pedro Morata le dan informaciones que ellos no se atreven a dar y las da Pedro Morata. ¿Cómo puede ser que un periodista con ese perfil de dar el día a día de la situación del Valencia de repente tenga información sobre el Atlético, sobre el Barça, sobre Ronaldo ahora? No lo entiendo. Señor Pedro Morata, usted ya fue invitado para explicarnos todo esto porque a lo mejor tiene una explicación y oye, pues chapó, pero ya dijo que no, que él no iba a hablar para este tipo de sitios, que él hablaría donde le pagasen, no en su trabajo, pero claro, ahí no lo explica. Tengo un vídeo que es brutal, brutal, de Pedro Morata en su buena época, en su época prime, que necesito enseñaroslo, por Dios, lo he subido antes por Twitter, pero es buenísimo, tío, es buenísimo. Hola, Janik, no, ni idea de lo que me hablas del centrocampista brasileño, vengo Tomás Turbao, ni idea, no me suena, pero me tomo nota. Ni idea, pero me tomo nota. No sé si estaría vacilando o de verdad cayó sin querer en la típica, que yo también he caído, una vez me dijeron manda un saludo a Kepa Jamecho y me la tragué doblada, o sea, mandé un saludo a Kepa, pero es buenísimo, tío, Tomás Turbao, grandísimo delantero, grandísimo, grandísimo centrocampista brasileño. A ver, ¿qué ha comentado de Cristiano Ronaldo? Vamos a ver qué es lo que ha dicho exactamente. Méndez está ofreciendo a Cristiano a todos los equipos cercanos. Asegura que el United le daría la carta de libertad y que el salario no sería ningún problema. Quiere jugar la Champions League después de plantearse una retirada de la primera línea. O sea, que se ha planteado retirarse del fútbol de élite incluso, ¿eh? Tipo Iniesta, tipo Xavi, ¿no? Tipo, bueno, ya veremos con Luis Suárez, pero, joder, madre mía, eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba. Pues, sinceramente, viendo las intenciones, ¿no? de Cristiano de retirarse incluso yo no lo ficharía, sinceramente, no lo ficharía. Os hice una encuesta por Instagram, os hice una encuesta y dije, no me puede fallar la gente, pero sí, me habéis fallado. Ganó finalmente el sí a Cristiano Ronaldo vistiendo la rojiblanca. Ay. A ver, que es un 53%, tampoco ha sido mucho, pero yo me esperaba de verdad que no me fallaseis, no me fallaseis. La única vez que no me habéis fallado fue con Raúl de Tomás, que eso ya sería el colmo, pero me acuerdo que con Sarabia también igual y entendiendo el contexto de que querían vender a Carrasco, ¿no? el reemplazo. Igualmente, ¿sabes? Ganó él. Él sí, cosa que no llegué a entender, ¿no? Cosa que no llegué a entender. Pero bueno, chicos, hasta aquí todo por hoy. Una vez más, un día más en la oficina del mercado de fichajes. Un día más comiéndonos humos de la hostia. Yo, sinceramente, no sé qué pensar de quién acabará llegando. De momento, el Atlético ni siquiera ha anunciado a Axel Bitzel. Ya no es que esté o no inscrito, es que ni siquiera lo ha anunciado. ¿Qué pasa? Su contrato ya acabó con el Borussia Dortmund. ¿Qué más hay que cerrar? Es un futbolista sin equipo. En fin, nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.